Oración de acción de gracias. 18 de marzo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero darte gracias, Dios mío, por todas las cosas buenas que pones en mi vida, y pedirte que sigas cuidando de mí y de mi familia. Regálanos tus bendiciones. Gracias, Dios mío, por la oportunidad de vivir un día más, bajo tu amparo y tu bendición. Protégenos, guíanos por caminos de felicidad, victoria, milagros y bienestar. Amado Dios, tú eres mi guía y mi fuerza. Y sólo en ti encuentro la paz que mi corazón necesita. Y sé que contigo hoy será un día hermoso, colmado de paz, bienestar, propósito y bendición. Dios mío, te doy gracias por todo lo que me has dado, y por todo lo que continuarás dándome. Acompáñame siempre y no sueltes mi mano, porque mi vida es perfecta cuando tú estás a mi lado. Señor, sólo te pido hoy soportar con generosidad y sabiduría para vencer con inteligencia las contrariedades de la vida. Dios mío, confío en ti, confío en ti. Yo sólo sé lo que quiero, pero tú sabes lo que necesito. Concédemelo. Dios mío, cuídanos. Cuida a mi familia y bríndanos tu amor. Concédenos un día de paz, éxito, bendición y abundancia. Gracias, Señor, por permitirme ver y disfrutar de otro amanecer, rodeado de tu amor y de tu bondad. Jesús, gracias por darme la fuerza para continuar proclamándote, para tender mi mano a los demás y llevar esperanza. Amadísimo Dios, te entrego mi vida, mis sueños, mis proyectos, mis necesidades, y confío que hoy me darás más de lo que merezco. Padre Celestial, elevo esta oración hasta ti para pedirte que me mantengas a salvo de todo peligro, de los caminos sin salida, del enemigo malvado y de todos aquellos que quieran hacerme mal. Líbrame del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de afecto. Así sea.